Una persona es atendida por Cruz Roja Mexicana Delegación Cananea tras sufrir un accidente esa tarde en la avenida Sonora entre Primera Neutra y Segunda Este. En esos momentos es trasladado al hospital para su valoración, mientras que personal de comisaría atiende y deslinda responsabilidades. Esa persona viajaba a bordo de una motocicleta. Y le digo, ha atendido ya comisaría municipal y Cruz Roja Mexicana Delegación Cananea, que en ese momento traslada a esta persona lesionada al hospital para su valoración médica. Un joven a bordo de una motocicleta. Esto es la avenida Sonora entre Primera Neutra y Segunda Este. ¡Suscríbete al canal!